El precandidato presidencial del Movimiento Monarca, Roberto Ramón Castillo, llegó al Tribunal Supremo Electoral a pedir que igual como se financió las elecciones internas de Libre, ese organismo apoye también económicamente el proceso interno del Partido Nacional. Pues yo no sé, yo creo que aquí tiene que ser justo y equitativo entre todos. O sea, si, como me dijo Manuel Zelaya, que a él le daban 35 millones para financiar su proceso, pues a nosotros como cachurecos estamos pidiendo que nos los den a nosotros también. Según el presidenciable de Monarca, a Libre el Supremo Electoral, le dio 35 millones de lempiras para sus internas, fondos que dicho instituto político manejó a su antojo y discreción, sin que hasta la fecha exista un informe que ratifique cómo y en qué se invirtieron dichos recursos. Debe de tener transparencia los partidos políticos, sí tienen que haber, tienen que rendir cuentas, todo aquel que toca dinero del pueblo tiene que rendir cuentas. Si al Partido Libre se le han asignado fondos, tiene que rendir cuentas el coordinador y el tesorero y las personas que han administrado esos dineros. La diferencia es que Libre desarrolló su proceso electoral interno en una fecha diferenciada del 12 de marzo, pero a todos los partidos se les está apoyando y financiando su proceso electoral interno. Según el órgano electoral del país, cada partida asignada a los institutos políticos, ya sea para financiar sus internas o primarias, son auditados y liquidados en tiempo y forma. Gui, Chermo Paz Manueles, 11 Noticias.